Buenas tardes, el siguiente tutorial será de la canción Desvelado, una cumbia clásica del señor Bobby Pulido para uno de mis suscriptores que me lo pidió, para Rodrigo Castillo estamos en acordeón de Fa, tono de Si bemol la hacemos en velocidad normal, después vamos explicando ok, empezamos en la nota de Fa la acorde de Fa ok, esa primera parte la hacemos más despacio nota por nota continuamos abriendo, cerrando y abriendo cerrando abriendo otra vez esa parte abriendo cerrando abriendo cerrando abriendo luego cerrando otra vez cerrando cerrando y abriendo las mismas notas las mismas botones cerrando más despacio cerrando abriendo cerrando 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 abriendo continuamos y abriendo cerrando abriendo 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 cerrando abriendo y terminamos cerrando y nada más el acorde de Sol ese acorde es un poco incómodo Sol casi los dos extremos, nada más por un botón y este fue el tutorial de la canción desvelado no se olviden suscribirse a mi canal en la parte superior derecha de su pantalla muchas gracias amigos hasta luego un saludo